Hola, hoy vamos a reparar estos muebles de terraza o jardín que están estropeados por estar a la intemperie y por el uso. Lo haremos en tres pasos. Primero lijamos suavemente con una lija de grano fino para facilitar la igualación de color. El segundo paso es aplicar un tinte de color para madera con un tono lo más parecido posible al que tenía la mesa. Hay que dar en las zonas donde no hay color y difuminar donde sí hay, es decir, echamos más cantidad de tinte donde la madera está más clara y muy poco donde sí tiene color. Si nos excedemos con el color podemos volver a lijar. Una vez igualado y seco comenzamos con el tercer paso que es aplicarle aceite para teca con brocha y antes de que se seque frotar con un paño seco. Suscribiros al canal y dadnos un like para que podamos seguir haciendo más vídeos, por favor. Y listo, este es el resultado. Es aconsejable aplicar aceite para teca al menos una vez al año. De esta manera la madera soportará mejor las inclemencias del tiempo y tardará más en estropearse. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!